Sobre mi perna, para la familia que oí el señor Nelson, señor Muerte, señor Maraghi, oye Erud, presa para el Diego, mi perna, que viene a cargar conmigo, Cristiano, bueno, que viene a cargar conmigo, Cristiano, bueno, que viene a cargar conmigo, Cristiano, bueno, que viene a cargar conmigo, y me sigues un grito, un grito para el serviz de Roger Loan, feliz aniversario, bupepa, un desejadillo en las dos, un buen rico, 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 y diga salud a él, la rica celestina, rica, que diga salud, Es amar a tu piel, no perece, y si es el amor Estaré con nosotros, porque siempre me he cañado Si quiero ocultar mis alias, yo no puedo Si quiero ocultar mis alias, yo no perece, y si es el amor Que crea mi corazón Muchas veces cuando vamos arriba y la palma que suena a ver Y la palma, y la palma, y la palma que suena a la palma Y la diversión es como operaciones, mas hombres como las grandes Que los hombres conocían a la Grupo de la Ciudad de la Sociedad de la Universidad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad ¡Soy va! ¡Nos vemos! ¡Se cansaron! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!